Montón de recuerdos ingratos, la calmaquero se ha leído Un remato tirado en el suelo y en mi mano trato caberino Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no valerá Una historia de amor es perdido, porque el mundo quisiste ser unidad En mi cielo solo hay nubarrones, impresa que a mi noche sin sueño Mundo vida y presiones, que en mis ojos en llanto sincero No podrías seguirte los pasos Tu camino es más largo que el río Tú te vas a buscar a otros brazos, yo te quedo a cumplir mi destino En mi cielo solo hay nubarrones, impresa que a mi noche sin sueño Mundo vida y presiones, que en mis ojos en llanto sincero ¡Gracias!